Segunda ley de Newton En fórmula, la fuerza es igual a la masa por la aceleración La primera no la saltamos Por empezar por la segunda Puedes empezar por la segunda La aceleración que adquiere un cuerpo Cuando se le aplica una fuerza Está Directamente Relacionada Con la Magnitud De esta fuerza O en Andaluz Cuanto más fuerte le empuja Más rápido va Es obvio Cuanto más fuerte le empuja Más rápido va Vale La constante que relaciona La fuerza con la aceleración Es la masa De modo que tú puedes calcular La masa de un objeto Viendo La relación que hay entre la fuerza Y la aceleración Por ejemplo Cuando le pego A una pelota Con una fuerza De Doscientos newtons Esta Adquiere Una aceleración De Veinte metros Partido Segundo al cuadrado Pedazo de pata Cuanto pesa La pelota Cuando tienes un problema Lo primero que tienes que hacer Es leerlo Y entenderlo Y luego ver lo que te pide Te pide cuánto pesa la pelota ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué fórmula tengo que aplicar? Uh-huh La masa Es la fuerza Doscientos Partido De la aceleración Veinte Me da diez Kilogramos Ya sé que la masa Es diez kilogramos Una pelota de diez kilogramos No va a dejar para darle así Ahora Ya está Muy bien Eso es la masa ¿Cómo calculo el peso? La masa sería Por nueve coma ocho Y el peso Por Masa por Masa por Masa por algo Masa por gravedad Por G Que es la aceleración De la gravedad La superficie de la tierra Diez por nueve coma ocho Noventa y ocho newtons O sea que realmente El peso Es noventa y ocho newtons Aunque tú digas Que la pelota Pesa diez kilos Vale, muy bien Está mal dicho El peso de la pelota Es noventa y ocho newtons Y la masa Es diez kilogramos Esta es la cantidad De materia que tiene Y esta es la fuerza Aunque la trae La gravedad de la tierra Espérate Si vamos por la segunda ley De Newton El rozamiento viene después No corran más Hum Hum La gravedad de la tierra